Bienvenidos amigos a un video tan pedido por todos que es acaba con el presidente, hazle algo al presidente y estamos aquí amigos con este super auto, ya vengo preparado para este tipo de golpe y vean el auto que tengo, así es un Tesla, ustedes me van a decir el modelo aquí abajito creo que está bastante sencillo pero igual vamos a ver quien se sabe el nombre amigos ahorita lo que vamos a hacer es ir a ver la locación, el lugar donde está el presidente vean están pasando las Mercedes Benz, vamos a ir a ver que tal está esto vamos a buscar la mejor ubicación para acabar con el presidente no sé que presidente sea pero el día de hoy, vean un Mercedes Benz pero el día de hoy vamos, uy no 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 vamos a acabar con él pero creo que esto va a ser difícil creo que esto va a ser complicado, vean el nivel de dificultad que tenemos aquí militares vean ahí están las Mercedes Benz amigos, las motocicletas, gente cuidando el lugar no creo que esto va a estar complicado pero lo podemos lograr, lo podemos lograr vamos a buscar la mejor ubicación que creo yo que es por atrás del parque así que vamos un poquito por acá, un poquito más y voy a buscar la manera de subir ahorita van a ver, ahorita van a ver lo que les comento uy no puedo, no puedo, no puede ser, voy a tener que subir por aquí amigos no pasa nada, vamos, vamos, si se puede, si se puede tengo miedo, tengo miedo porque recuerden que tengo el mod de las 6 estrellas, así es entonces creo que esto se va a salir de control no sé si desde aquí alcanzo a ver al presidente vamos a ver, vamos a ver si, oh aquí, aquí, perfecto tengo el lugar perfecto estamos preparados amigos, estamos preparados vamos a ver si desde aquí llega no, me tapa, me tapa, no puede ser no puede ser, vamos a movernos un poco más solamente un poquito, me tapa esa estatua creo que la ubicación perfecta va a ser aquí esto va a salir, creo, bien, creo que va a salir algo bien entonces vamos a hacerlo en 3, 2 si quieren más videos antes de hacer esto amigos de acabar con el presidente dejen más de 4 mil likes en este video compartanlo en todas sus redes sociales porque ya tengo varias ubicaciones de diferentes presidentes así que si lo quieren ver aquí está, vean, aquí está amigos no manches, vean la cantidad aquí tenemos algunos policías cámara de televisión tenemos audiencia por esta parte y todo el ejército en este lado y la policía de este así es amigos vamos a hacer esto en 3, 2 oh, no manches, no manches amigos tengo miedo porque puede que esto no salga bien ah, esperen, esperen tengo que ver si hay más gente por aquí sí, miren, aquí están los francotiradores tenemos dos vamos a ver si por aquí hay otro no, todo está bien, todo está normal ok, tenemos otro aquí acostado y creo que, sí, ahí está otro mmm, ok amigos creo que estoy listo creo que estoy listo lo iba a hacer antes pero es mejor checar que todo esté en orden ok mmm, perfecto lo vamos a hacer en 3 2 1 y corremos, eh, corremos vámonos, 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 vámonos dos estrellas, dos estrellas no puede ser todo se puso en azul y rojo tenemos que ir de aquí tenemos que ir de aquí no, 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 no lo que menos quiero es estrellar el vehículo amigos hay que escapar, hay que escapar de esta zona vámonos, vámonos, vámonos ahí salen los militares ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi puntos rojos por donde sea vámonos, vámonos, tenemos que ir de esa parte amigos esperen, esperen primero tengo que cerrar esa puerta ¿por qué no se cierra? me la van a venir arrancando la puerta vámonos, tenemos que ir de aquí amigos lo más rápido posible salir de esta zona porque imagínense 5 estrellas eso se va a poner complicado uy, casi choco, casi choco no me vio, no me vio perfecto, perfecto vamos, vamos uy, 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 uy está muy difícil de controlar este vehículo es muy rápido amigos tenemos que ir y ocultarnos en una casa que ya la tengo ya la tengo, así es ya está todo preparado se los hubiera mostrado desde antes pero confíen en mí confíen en mí se las voy a mostrar tenemos que ir de aquí lo más rápido posible acabamos de acabar con el presidente amigos eh que por cierto esto nos mandaron a hacerlo nos van a pagar un buen de dinero no, 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 no reversa, 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 reversa vamos, 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 vamos vámonos, vámonos, vámonos no, 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 no puede ser no puede ser, no puede ser no lo creo amigos no lo creo todo iba tan bien todo iba muy bien viene la policía atrás de mí no esa es la única manera esa es la única manera creo yo esto para librarnos de la policía ya perdimos 3 estrellas no manches amigos en serio tengo miedo que me ponga las 6 estrellas no, 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 no no choques, no choques el tesla que está pasando no, 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 no y viene, 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 viene de reversa vamos, vamos, vamos corre ya tengo no, 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 no manches, no manches ya tengo helicópteros ya me vieron otra vez fuga, 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 fuga vamos tenemos que sobrevivir amigos porque si no no nos van a pagar el jugoso efectivo la jugosa recompensa entonces tenemos que huir de esta policía no, 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 no ya me hicieron hasta retenes vean ya está todo preparado para detenerme eso no es posible pero está está bueno está bueno esto no, no manches no manches no vamos ahí está perfecto excelente caímos de la mejor manera vean una mercedes benz sería bueno llevármela ahorita lo que quiero hacer es derribar este helicóptero porque si no me van a seguir siguiendo hasta que no me atrapen ahí está perfecto ahí venía uno ahí venía uno vamos ahí está perfecto excelente vámonos cierra la puerta cierra la puerta carnal fuga, 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 fuga fuga uy amigos esto es como de película en un tesla vámonos vámonos Ricky oh no manches no manches sorry sorry, 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 sorry fuga, fuga cuatro estrellas cuatro estrellas una estrella más amigos y empiezan a llegar los militares que realmente son seis estrellas así es entonces no reten 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 porque le di por aquí no la vida la vida la vida no vale nada han escuchado esa canción si la saben déjenme en los comentarios tenemos que huir tenemos que huir amigos no nos pueden poner seis estrellas ya voy para la casa ya voy para la casa porque tenemos que llegar ahí tenemos que evitar todo esto la verdad esto se va a salir de control una estrella más como les comento y esto es el final de esto amigos de asalto al presidente golpe al estado no sé cómo se le quieran llamar pero la verdad se está poniendo bastante loco ahí viene un helicóptero que no me vea que no me vea lo evito lo evito lo evito excelente perfecto sigamos sigamos con esto no no está haciendo policía no puede ser es como si no me sé nada amigos en serio seguimos amigos seguimos con esto vamos ya directamente a la casa voy a llegar aquí creo que es exactamente aquí si aquí está vamos vamos a entrar rápido ahora me abrame ahora me tengo cinco estrellas pero en realidad son seis amigos voy a dejar el carro aquí lo voy a ocultar en mi super mansión vean la super casa que tengo recuerden que si quieren más videos igualitos a este igual ir a acabar con el presidente llegar a la casa y todo lo que va a suceder ahorita dejen más de cuatro mil likes es más cinco mil likes en este video para más videos así ya saben que siempre llegamos a la meta vean un bañito ahorita lo que estoy tratando de hacer es perder a la policía porque pues cinco bueno seis estrellas está muy complicado vean mi casita se las enseño super lujosa así es hombre un gym aquí y creo que esta es la salida principal llegar a la entrada principal perfecto vean esta hermosa casa vean mi mansión que tengo con alberquita y todo por allá abajo amigos pero no voy a ir porque tengo que estar adentro de la casa ya que la policía me está siguiendo quieren acabar conmigo así es pero no no los vamos a dejar el día de hoy vamos a acabar con ellos espero espero lograrlo espero que se pueda la verdad va a ser muy complicado ya que son militares recuerden amigos ahorita a las seis de la tarde se sube otro video así que estén muy atentos también si vienen cosas muy muy buenas en este canal no manches ya llegaron los militares no puede ser ya llegaron ya llegaron los estoy viendo ya los estoy viendo amigos vamos a acabar con ellos vamos a acabar con ellos están invadiendo mi casa están haciendo una redada en mi casa no puede ser ya entraron todos los acabo de ver están llegando todos los militares vean algunos por la parte de atrás otros por la parte de enfrente ya entraron a la casa no puede ser amigos vamos a ver que tal sale esto no puede ser no puede ser no lo creo amigos como dieron con mi ubicación yo ya estaba resguardado obviamente todavía no perdía las estrellas ustedes lo vieron pero me agarraron bueno espero no me vayan a agarrar porque si no me van a llevar a prisión y yo no quiero ir a prisión vamos vamos vean ya están entrando ya están entrando no tardan en llegar a la casa no no la vida la tengo a la mitad de la vida no puede ser uy por aquí puede salir todo el tiempo pensé que no se podía vamos vamos nos ocultamos por aquí por aquí van a subir aquí donde están amigos van a entrar por la puerta yo lo sé yo lo sé bueno creo que esa puerta era del del gym o era el baño no esa puerta es el baño la entrada principal está abajo esperen esperen amigos es que tenemos que ser eh cuidadosos cautelosos porque en cualquier momento pueden entrar hay que tener cuidado con eso hay que tener bastante cuidado no viene ninguno no viene ninguno donde 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 y no todo bien todo bien ay 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 vamos vuelta y perfecto aquí van a estar aquí van a salir yo lo sé en 3 2 1 militares a la orden no manches les dije les dije vamos nos concentramos amigos tenemos que huir tenemos que huir de aquí primero voy a acabar con esos puntos rojos que están aquí y ahorita ya voy a huir en mi tesla no se me van a decir el modelo claro ahí está uno ahí está uno acabo con él vean tienen lentes y todo vienen acá bien preparados el equipo SWAT bueno el equipo militar perdón quedan unos quedan unos todavía quedan 3 exactamente aquí dice que quedan 3 vean esa es mi habitación amigos aún les sigo dando el tour acá está el baño el tour house de mi casa que muy pronto de seguro la van a la van a clausurar la van a vender al gobierno no porque yo tengo que huir de aquí obviamente voy a perder mi casa amigos todo por ir a hacer estas misiones contra el presidente que ustedes me dicen pero no importa no importa seguimos en esto ahí está uno ahí está uno excelente no la vida no manches vean eso amigos la vida está al mínimo voy por el carro voy por el carro lo más rápido posible vamos a escapar de aquí y fin se acabó esto yo sé que lo voy a lograr vamos vamos confío en mi amigos vámonos 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 corre no un tanque un tanque no 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 cuidado no no puede ser amigos no pensé que si lo iba a lograr pero si vamos a 5000 likes vamos a tener otro video y en fin hasta aquí este video espero les haya gustado mucho si es así ya saben compártanlo suscríbanse si hayan en todas mis redes sociales dejen un gran like un comentario nos vemos al rato un comentario no 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 ¡Gracias!